Los órganos de los sentidos. El cuerpo humano puede captar estímulos, tanto del ambiente que lo rodea como de su interior. Los estímulos son factores internos o externos que excitan a los órganos receptores o los sentidos. Estos pueden ser de tipo lumínico, sonoro, químico, mecánico, eléctrico, térmico, entre otros. Los órganos de los sentidos, gracias a sus receptores, reciben los estímulos, los registran y luego transmiten impulsos para generar respuestas.